Conta de un de 10 Counting from 1 to 10 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Escucha y repiti Letten and repeat Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Va bien, a vos vos contas de un de 10 Congratulations, now you can count from 1 to 10 Letten and ¡Gracias!